Mmm, 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 mmm Día de sentarme en tu cara, para mirarte un poquito Quiero amanecer todo bien cagado, solo contigo Amanece todos miedos, todos bien borrachos Yo soy yo ni me gusta estar todo míao, todo bien cagado La buena vida bien mirados, cagado, a huevo Quiero estar contigo mirado, cagado, a huevo Amanece todos mirados, todos tengo raciones Yo soy Johnny y me gusta estar todo mirado, todo bien cagado Mirados y cagados Así es como quiero vivir contigo a mi lado Todo el tiempo sentir Amanece todos mirados, todos bien borrachos Yo soy Johnny y me gusta estar todo mirado, todo bien cagado La buena vida bien mirados, cagado, a huevo, a huevo Quiero estar contigo mirado, cagado, a huevo Amanece todos mirados, todos bien borrachos Yo soy Johnny y me gusta estar todo mirado, todo bien cagado Mirados y cagados Así es como quiero vivir contigo a mi lado Todo el tiempo sentir Mirados y cagados